Nunca me he peinado pero me he visto de gala Soy una bala certera y hago más Que lo que tú llevas en tu cartera Tengo un billete y así me escalas a tus caderas Toco madera y escribo partes de mi vida entera Y soplo vientos con sus demoles Fabrico soles y es mi condena Sus feos cielos, rimas ajenas Y hay algo más que sangre en mis venas Y hay algo más que sangre en mis venas Y hay algo más que sangre en mis venas En mi garganta busco mi propio descanso Dicto y escribo el calor, me vales mucho más Que en la talla de tu sujetador Y en los bibles de la distancia siembro las notas Robo fragancias, despido acordes Y nada me cansa, ninguna pena no puede conmigo Por eso sigo, por eso sigo este camino Dicto y escribo un solo destino Y hay algo más que sangre en mis venas Y hay algo más que sangre en mis venas Ay, algo más No solo hay sangre en mi vena Tú ve, te quito la pena, ey No hay guerra aquí, no hay guerra A menos que tú lo quieras Dime lo que buscas, dime lo que quieres Quiero, 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 yo, yo, yo Piensa en lo que tienes, yo sé lo que quieres Cuida lo que tienes, va buscando amor, va buscando lo Cuídate ese odio, wait Fame, 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 va buscando a todos Todos va buscando a quien, quien le suma a la cima Todos, 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 todos van a poner oro Mientras yo aquí con mi fan, buscándole el tono Ey, go on the road and do shows Ey, si no conoces a lo que hay Ey, we got that tight and slow Yo sé que tu día a día se impresiona Dime, dime Y hay algo más Que salga mis venas 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 Que salga mis venas y hay algo más 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 Gracias.